Siendo las diez con un minuto de la mañana, vamos a dar inicio a esta charla en conjunto, bueno, promocionada y organizada por la Escuela José Miguel Carrera de los Andes y con el apoyo del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera de Santiago. La charla de hoy tiene como título Vida y Obra de José Miguel Carrera y quien va a dar esta charla es la señora Ana María Riet Carrera, que ya voy a comentar algunas cosas que ella misma me los comentó, pero yo quería solamente y brevemente hacer una pequeña reflexión frente al tema. Bueno, nosotros sabemos que el estudio de la historia es el estudio de los acontecimientos, de los hechos desarrollados por los seres humanos y por las sociedades, ¿no es cierto?, a través del tiempo y en un espacio determinado. Y en ese sentido también nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es sumamente importante, que es la memoria histórica. ¿Y qué es la memoria? Al igual que cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos una memoria, tenemos buenos y malos recuerdos, las sociedades también deben trabajar en ello, ¿no es cierto?, y para ello también está el estudio de la historia. Sabemos, y lo hemos conversado en algunos momentos con la señora Ana María, que así como otros próceres de Chile, la figura de José Miguel Carrera quizá no ha sido tratada al nivel a la altura que se lo merece. Esas pugnas que hubo con los líderes con estos caudillos del siglo XIX, ¿no es cierto?, llevó a ensalzar en algún momento por distintos motivos, más bien la figura de Bernardo Higgins, como padre, ¿no es cierto?, de la patria, más que a José Miguel Carrera. Sin embargo, sabemos, y eso es nuestro trabajo también, desentrañar, desempolvar esto, respecto a quién fue José Miguel Carrera. Y como señalaba la señora Ana María, podríamos perfectamente decir que fue José Miguel Carrera, el fundador y padre de esta patria, de esta república chilena. Una reflexión respecto al mismo tema lo hace José Saramago, que dice que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque primero se empieza por el olvido y posteriormente se termina en la indiferencia. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos transmitir a las nuevas generaciones el legado, ¿no es cierto?, las ideas de José Miguel Carrera, para formar ciudadanos que tengan también esas ideas, que sean personas comprometidas con su sociedad, que sean participativas y comprometidas, ¿por qué no?, también en la construcción de un país mejor, ¿ya? Y yo no quiero más introducir más ahí, no más solamente que me quedo ahí, para no, digamos, para dejar también a la señora Ana María, y contarles un poco que la señora Ana María Ríos Carrera es descendiente por la línea del hijo menor de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera tuvo cinco hijos, con la señora Mercedes Fontesilla, ¿no es cierto?, y el último fue varón, y fue don, también llevó el nombre de don José Miguel Carrera Fontesilla. Y de ahí viene la línea de descendencia, si nosotros queremos decir, inclusive directa, ¿no es cierto?, con este prócer de la patria, ¿ya?, a través de la señora Isabel Carrera también, ¿no es cierto?, ¿ya? Bueno, ella, como nos estaba comentando, es profesora, ¿ya?, es una persona que ha dedicado en cierta medida su vida a hacer de la obra de José Miguel Carrera algo plasmado en el instituto, ¿no es cierto?, que sea algo vivido. Así que nosotros dejamos con ustedes, agradeciendo también la participación de cada uno de ustedes en esta charla, a la señora Ana María Ríos Carrera, ¿ya? No sé si va a hablar antes o partimos con el video, señora Ana María, usted me dice. Parta con el video. Ya, perfecto. Vamos a dejar un video que hizo el instituto, ¿no es cierto?, con ilustraciones, decíamos, de este gran artista también visual, que fue Lucas, sobre la vida de José Miguel Carrera. No sé si va a hablar antes o partimos con el video, No sé si va a hablar antes o partimos con el video, No sé si va a hablar antes o partimos con el video, No sé si va a hablar antes o partimos con el video, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Felipe Y deseo agradecer a la Escuela José Miguel Carrera Por esta excelente oportunidad que me ha dado Para hablar de este prócer que lleva el nombre de su escuela Y yo voy a comenzar hablando como más para los niños Porque José Miguel Carrera nació el 15 de octubre de 1785 En esa época Chile era una colonia de España Estábamos sujetos a sus normas, a sus decretos y a su rey No teníamos un gobierno propio José Miguel Carrera tenía dos hermanos más Que eran Juan José y Luis Y una hermana mujer, la mayor, que se llamaba Javiera Ellos iban al colegio Carolino Que era el único colegio que había Y era solo para nobles A ese colegio asistían también los hermanos Rodríguez, Manuel y sus dos hermanos Eran muy amigos de los Carrera Puesto que vivían al frente, al otro lado de la calle Y se iban juntos caminando al colegio Carolino Javiera, la hermana mayor de los Carrera No podía educarse Puesto que ella no tenía escuelas para educar a las mujeres Pero su madre, que era una persona cultísima Le enseñó idiomas, música, a escribir muy bien Yo tuve en mis manos cartas escritas por Javiera Maravillosa caligrafía, maravillosa expresión Ella fue una autodidacta Aprendió de su madre Entonces José Miguel Carrera y sus amigos Solamente se podían educar ellos Y no los demás No tenían otro lugar a donde educarse Y José Miguel terminó su educación Y su padre lo envió a España Por motivos particulares Que reclamara unas platas que le debían Y José Miguel, que había tenido Una cierta instrucción militar en Chile Porque se usaba que los jóvenes nobles Cuando cumplían unos pocos años Lo hacían entrar a un regimiento de milicia Y tenían un poco de instrucción militar Entonces con ese grado Él quiso entrar a las milicias españolas Puesto que en ese momento España, que era quien nos regía a nosotros Regía a Chile Estaba en guerra Napoleón Bonaparte, el emperador francés Estaba invadiendo España Carrera se enroló en los voluntarios de Madrid Y tuvo una destacada participación En esa guerra contra Napoleón Peleó en más de 20 batallas Ganó la medalla de Talavera Le dieron el mando de un regimiento A los 23 años Cosa inusitada para los españoles Y para los sudamericanos Era muy valiente Muy decidido Y un gran estratega Ahí en España Estaba muy bien Y lo hirieron en una pierna Y quedó tan mal Que tuvo que ir a reponerse a Cádiz Allí recibió la noticia De su padre, don Ignacio De que se había hecho Una primera junta de gobierno en Chile La junta de gobierno de 1810 En que se iban a gobernar Mientras España estuviera invadida Por los franceses Y mientras el rey de España Estuviera cautivo Y José Miguel Carrera Que ya tenía ideas de independencia Que había recibido mucha influencia De los pensadores franceses Él pensó España está invadida No se puede Se tiene que defender de los franceses Voy a ir a Chile Y voy a aprovechar este momento Para tomar el poder E independizar a Chile de España Y eso hizo Tomó un barco Y llegó a Chile En 1811 A los dos meses Junto a sus hermanos Se había tomado el poder De una manera incruenta O sea, sin derramamiento de sangre Y ocupó el poder Ayudado por sus dos hermanos Luis y Juan José Que eran militares Como él En su... Cuando tomó el poder Inmediatamente pensó ¿Cómo voy a hacer Que las personas Los chilenos Entiendan ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo... ¿Qué significa Independencia de España? Y para eso Hizo traer una imprenta Desde Estados Unidos Y fundó un periódico Que se llamó La Aurora de Chile En este periódico Él promovía Las ideas de independencia De libertad De república Porque él Recibió en ese tiempo Al primer Cónsul De Estados Unidos Que se llamaba Robert Joel Poinsett Y Joel Poinsett Le habló De la De la importancia De las repúblicas Recuerden que en ese tiempo Solo había monarquías España Rusia Francia Inglaterra Todo era monarquía Menos un solo país Estados Unidos Era el único Que era república Y elegía A sus autoridades A su presidente Carrera Pensó que Chile Tenía que ser republicano Y no monárquico Y comenzó Como decimos Haciendo unas relaciones Con Estados Unidos Luego Hizo los símbolos Patrios Para que se viera Que Chile No era España Hizo símbolos Como la bandera El escudo Que es muy interesante Porque tiene una columna Al medio Y a los lados Tiene un araucano Y una araucana Porque él Respetaba mucho A los araucanos Porque habían tenido La fuerza De luchar Contra los españoles Y también Puso un hombre Y una mujer Porque él sabía Que las mujeres Eran igual de capaces Que los hombres Puesto que él tenía Una hermana brillante Que era Doña Javiera Entonces Carrera Hizo estos símbolos Y los mostró En público Y hizo muchos Muchos Adelantos Muy visionarios Para la época Él Había ido A un colegio De nobles Como dije al principio Que era el único Colegio que podía haber Y como no podía Hacer colegios Hizo que en los conventos De monjas Se abrieran escuelas Para mujeres Para que todas las mujeres Pudieran educarse A través de los conventos De monjas En los conventos de sacerdotes Tenían que educar A todos los hombres De cualquier clase social No importaba Quien fuera Entonces abrió Una educación Pública Y gratuita Y también Fue combatido Porque esas cosas Se combaten Son cosas nuevas Son cosas visionarias Y esto Cosa De la independencia También fue muy combatida Por las élites Porque Sentían que estaba Contra los intereses De algunos Que comerciaban Mucho con España Porque él Realmente Se declaró En una guerra Contra España Él finalmente Hizo muchos Muchos adelantos Para tratar De defender Las costas No le resultó No tenía Muchos medios Él solamente Quería Concretar Sus ideas Visionarias Él tenía Muchas ideas Por ejemplo Había una epidemia De viruelas Él contrató A unas personas Para que vacunaran A todos Eso nos hace Acordarnos Del COVID Pero él hizo Que se combatiera A la viruela Abrió un hospital Militar Hizo una cantidad De adelantos Que no se pensaba Que se podrían hacer En ese momento Y tenía Y tenía tantos Tantos planes Pero España Que había estado Invadida Por los franceses Se pudo liberar De eso Y envió Tropas A Chile Para reconquistar Este país Porque Carrera En el En el último Tiempo Hizo una Constitución También Recordamos Que ahora Estamos También tratando De hacer Una nueva Constitución En esta Constitución También En su Artículo Quinto Afirmaba Que ningún Poder Del exterior Podría Influir Sobre Chile Que Chile Tenía que elegir A sus propios Gobernantes Entonces Eso era Prácticamente Una declaración De independencia Aunque no La hacía Tan Explícitamente Pero todo Esto Hizo que España Enviara Tropas Al sur De Chile Y Carrera Fue nombrado Comandante Y jefe De este ejército Que él había estado Formando Porque él sabía Que de un momento A otro Lo iban a invadir Para quitar Esta autonomía A Chile Y Se marchó Hacia el sur Y combatió En numerosas batallas Allí Cuando estaba En el sur Tomó el poder Una junta Que era mucho Más moderada Que él Y lo destituyeron De comandante En jefe Y allí Pusieron a Bernardo O'Higgins Allí fue Eso Fue el comienzo De una De un antagonismo Entre ambos O'Higgins Era un hombre Era un hacendado Al cual Era el hombre Más rico De Chile Porque era el hijo Del virrey Del Perú Que había heredado Enormes haciendas Entonces Las personas Creen que era Una persona Pobre No Era el hijo Ilegítimo Del virrey Del Perú Pero había heredado Unas haciendas Enormes Que era Se había dedicado A la agricultura En ese tiempo Y entonces O'Higgins Había participado Había participado Como patriota En la En la batalla Y se había Distinguido Por su valentía Pero en esa ocasión Tomó el mando Del ejército Y Carrera Fue apresado Él logró Arrancarse A Santiago Y aquí Se reunieron Muchos patriotas Alrededor de él Porque O'Higgins Como comandante Del ejército Tuvo una actuación Muy valiente Pero fue derrotado En varias batallas Y tuvo que llegar A un arreglo Con los españoles Que estaban Combatiendo Acá en Chile Ese arreglo Se llamó El tratado Del IRCAI En el tratado Del IRCAI Chile se entregaba De nuevo A los españoles Este tratado Abolía Nuestra bandera Nuestro escudo Nuestra constitución Todo lo que Carrera Había hecho Y lo borró Todo Entonces Carrera Que estaba Escondido En su campo En el campo De su padre En el monte Se reunió Con otros patriotas Y Tuvo que enfrentarse A Bernardo O'Higgins Carrera Con su propia bandera Que había fundado Él como independiente Y O'Higgins Que avanzó Desde el sur Con la bandera española Porque habían Habían llegado Al tratado Del IRCAI Y eran españoles Eran como Como españoles Las personas No nombran Esto que fue Una cosa Muy triste Y muy mala Que se enfrentaron Dos personas Que eran patriotas Buenas días Profesor Y profesora Buenas días Buenas días Buenas días Bueno Y Carrera Triunfó allí Y Invitó A O'Higgins En vez de Lo derrotó En la batalla De Tres Asequias Frente a San Bernardo Pero lo invitó A unirse a él Para Combatir a los españoles Que ya iban Llegando A Santiago Allí resultó Esta triste Batalla De Rancagua En que Perdieron Los patriotas Y tuvieron Que exiliarse Todos los patriotas Hacia Mendoza Y algunos Hasta Buenos Aires Carrera Fue el último En atravesar Hacia Hacia Mendoza Él iba Con su mujer Recién casada Que se llamaba Mercedes Fontesilla Tenía 15 años Mercedita Iba con su hermana Javiera Y sus dos hermanos Allí Se dio La última batalla Que fue en el camino Hacia Portillo En la ladera De los papeles Allí hay un monolito Que recuerda Esta última batalla En que Carrera Defendía A los que Habían subido ya Para que Pudiesen Terminar Su Su huida Carrera llegó A Mendoza Donde fue Muy mal recibido Por San Martín Que era el gobernador De Mendoza Aquí quiero recordar Que San Martín O'Higgins Pueyrredón Pertenecían A una Entidad Secreta Una logia Que se llamaba La Logia Lautarina Esta logia Que quería gobernar Todo el cono sur Y que tenía Mucho poder Era una especie De sociedad Mazónica Pero era con fines Políticos Era sumamente Poderosa Y no querían A Carrera Porque la logia Entre sus Principios Era monárquica La logia Enviaba Cartas A las autoridades A los reinos De Inglaterra De Francia Y de España Pidiendo Monarcas Para América Las cartas Existen La logia Era absolutamente Monárquica Y ya hemos Dicho Que Carrera Era republicano Era de los pocos Que quería República Con autoridades Elegidas Y no monarquía Bueno Carrera Fue muy mal Residido Por José de San Martín En Mendoza Y se fue Con su familia Hasta Buenos Aires Allí En la inactividad Decidió Que él Podría Tratar De Reconquistar A Chile Por medio De una flota Marítima Eso era Una cosa Muy visionaria Parecía Muy alejada De la realidad Entonces Él Vendió Las joyas De su mujer Mercedita Y recaudó 700 pesos Era muy poco Y se fue En un buque A Estados Unidos Llegó A Nápoles Desembarcó En un día De invierno Que él cuenta Carrera Escribía mucho Tiene un diario Militar Muy valioso Y escribió Un diario Mientras estaba En Estados Unidos Un diario De su estadía Llegó Allí Y Empezó A Primero Se reunió Con su antiguo Amigo Porter El cónsul Que él había Recibido Aquí en Chile Entre Porter Y Poincet Y Poincet Que eran Sus dos Amigos Lo hicieron Ver Al presidente Madison Y Madison Lo recibió Porque Carrera Tenía Una Especie De carisma Era tan Atractivo Tan Tan Maravilloso Que la gente Creía en él Lo recibió El presidente Madison Pero Madison No lo auxilió En nada Porque Madison Estaba en tratativas Para comprar La Florida A los españoles Así que Carrera Recorrió Muchas otras personas Para conseguir dinero Para tener una flota Para liberar A Chile Por mal Entre los amigos Que tuvo Lo cuento Como una anécdota Fue El hermano Del emperador Napoleón Que se llamaban José Bonaparte Fue muy amigo De él Y ese lo ayudó Mucho A través De sus generales Al final Carrera Con su carisma Su inteligencia Aprendió inglés En unos pocos meses Y se consiguió Cinco buques En esos buques Iba De los más Granados De la De los navales De Estados Unidos De Inglaterra De Francia Y también Llevaba Armas Y llevaba Libros Para que la gente Pudiera aprender En Chile Llevaba Diecinueve Artesanos ¿Para qué eran Los artesanos? Era para traer Gente que Enseñara Oficios En Chile Oficios nuevos Porque en Estados Unidos Había visitado Las imprentas Los hospitales Las cárceles Las iglesias Él quería saber Todo lo nuevo Que estaba pasando Para poder Traer a Chile Todas esas ideas Nuevas Bueno Venía con estos buques Y tuvo que desembarcar En Buenos Aires Desgraciadamente Capaba Y llegó a Montevideo En Montevideo Que era neutral Para él Armó una imprenta Como él Leía También era muy Autodidacta En todo Porque él Leía y escribía Muy bien La imprenta La llamó La imprenta federal Y allí Escribía En contra De la logia Lautarina Y sobre todo Cuando sus hermanos Juan José y Luis Quisieron atravesar Hacia Chile Fueron apresados En Mendoza Y fusilados Carrera después De eso No quiso saber Más de la logia Y nada más De la tranquilidad Y se unió A los gobernadores Del norte De Argentina Que querían Que no querían Ser gobernados Por la logia Lautarina Que estaba en Buenos Aires Esos gobernadores Se llamaban A sí mismos Federales Porque querían Un régimen federal Querían cada provincia Gobernarse por sí mismos Carrera se unió A los gobernadores López y Ramírez Y con ellos Se tomó Buenos Aires Dos veces Se tomó Buenos Aires Porque él Era un militar Y un estratega Entonces él Guiaba a estos gobernadores Que eran Personas que no habían Combatido Y podía ganar Ahí firmaron El tratado de Pilar Que es la base Del federalismo De Argentina Hoy Argentina Es federal Gracias al tratado De Pilar Que se hizo Gracias a Carrera Entonces Carrera Los federales Le dieron un ejército Y Carrera Trató de volver Hacia Chile Tuvo numerosas batallas Y allí El gobierno chileno Que estaba Mandado por O'Higgins Y la logia Lautarina Que estaba en Buenos Aires Y en Mendoza Mandaron muchos refuerzos Ofrecieron recompensa Por su cabeza Mandaron armas Para detenerlo Y finalmente Cuando iba llegando A Mendoza Fue derrotado Y fue Fusilado Y él marchó Hacia la muerte Con mucha dignidad Con una serenidad Increíble Le escribió A su mujer Mercedita A quien él amaba Muchísimo Le escribió Miro con indiferencia La muerte Solo la idea De dejarte a ti Mi adorada Mercedes Y a mis tiernos Cinco hijos Despedaza mi corazón Lo único que sentía Era dejarla sola En un país Extraño Y sin amigos Mercedita Estaba refugiada En el norte Donde estos gobernadores Federales Le habían dado auxilio Y allí había nacido Su quinto hijo El único varón Mi antepasado Y Mercedita Estaba sola Y abandonada Ahí Es decir Protegida Por el gobernador Federal Y por algunos amigos Queridos Y José Miguel Lo único que pensó En ese momento Fue En haberla dejado Sola Porque él sentía Que Su vida Había sido Cumplir Con sus ideales Él había Tratado De fundar Un país Él había Tratado De independizarnos Él había Nos había dado Toda Su Energía Su carisma Su voluntad Su voluntad Para hacer Un país Nuevo Un país Que se llamara Chile Y que fuera Una república Independiente Él fue Fusilado Le cortaron La cabeza Le cortaron Los brazos Para escaneo Para escaneo De todos Los presentes Y Y su cabeza Hoy día Está en la Localidad Del monte Donde estaba La casa De su padre Don Ignacio Y yo creo Que Su vida Es un ejemplo De una persona Que dedicó Toda su energía A lograr Algo Y yo creo Que lo logró Somos un país Independiente Tenemos que seguir Siendo independientes Tenemos que Conservar Nuestros símbolos Patrios Tenemos que sentirnos Orgullosos De las personas Que nos precedieron Para hacer un país Cada vez mejor Y doy gracias A los docentes Porque los docentes Están tratando De que sus Sus alumnos Sean también Gente que colaboren A que su país Sea mejor Así que les doy Las gracias A todos los que están Escuchando Y especialmente A los niños Que sigan adelante Y que siempre Luchen Porque su país Sea mejor Sin violencia Solo con las ideas Como haciendo Siguiendo el ejemplo De don José Miguel Carrera Muchas gracias Muchas gracias Señora Ana María Si quieren hacer Alguna pregunta Algunos Alguna Sí Sí Vamos ahora A abrir los micrófonos Para quienes están Que hay bastante gente Estamos hablando De 63 personas Que están viendo En este momento En directo La ponencia suya La charla ¿No es cierto? De distintas Digamos Edades ¿No es cierto? Profesiones Estudiantes Como lo habíamos repetido Vamos a pedir Lo único Que levanten la mano Para que puedan Virtualmente Lógicamente Para hacer preguntas Vamos a darle Turno a don Atricio Y después viene Agustín ¿Ya? Hola ¿Cómo están? Primero Saludar A la directora Marcela Gusto de verla A Macarena Que la vi por ahí También A ti Felipe A don Alejandro Tapia Que también está Y por cierto Muchas gracias Por la presentación Señora Ana María Quiero aprovechar De su buena voluntad Y preguntarle Tres cosas En una En una pregunta La primera es ¿A qué atribuye usted Que desde el punto de vista De la cultura Incluso desde el currículo Educativo nuestro En Chile Nuestros próceres De la independencia Higgins Carrera Tengan una Dispar Presentación En el imaginario Colectivo Le da mucho más importancia A Higgins Que a Carrera Posiblemente Digamos Por su Pasado histórico Que tuvieron En ese periodo Del proceso de independencia Uno murió primero El otro Terminó Tal vez un poco más La retina De la historia ¿A qué atribuye usted Ese cambio O esa Esa distinta Presentación Que se hace En el público nuestro Y en segundo lugar Consultarle Un colegio Como José Miguel Carrera ¿Qué debería tener Como desarrollo De valores Pensando en los valores Que encarna El proceso José Miguel Carrera ¿Qué debería asimilar El colegio De la vida De la vida y obra De nuestro proceso? Y por último Preguntarle Su opinión Sobre Una pregunta Histórica Que se hace Sobre el impacto De la logia Lautarina Sobre El diario político Que tenía José Miguel Carrera Muchas gracias Bueno Son varias preguntas En una ¿No? Bueno Yo pienso Que La diferencia En la historia De cómo se ha tratado A los héroes Es que siempre El que Gana Opaca Y encubre Y esconde La obra De la anterior Y Carrera Fue Mucho primero Que Bernardo Higgins El gobernó En 18 Comenzó En 1811 Y Higgins Comenzó A gobernar En 1817 Y en un periodo En que ya La gente Reconocía Que había Una independencia De Chile También Carrera Fue Rechazado Por algunas Personas Porque lo encontraron Que fue Demasiado Rompedor Demasiado Revolucionario Porque él Tomó el poder Algunas personas Me dicen No y nadie Votó por él Si no había Votaciones O Higgins Tampoco fue Votado por nadie Fue colocado Por San Martín Después de Chacabuco O sea que No había Votaciones Pero Carrera Se colocó Él por sí mismo Él fue Demasiado Revolucionario Para algunas mentes Incluso ahora Algunos dicen No Fue Una persona Que Dio vuelta A todo Que cambió Todo Pero Él Él consideraba Que estaba Haciendo las cosas Para bien Y yo creo Que han quedado Para mejor Yo creo Que él Tiene que ser El fundador De la república El que hizo La república Tal como ustedes Vieron en ese Video anterior Él hizo Todas las obras Que prevalecen Hasta hoy Lo que son La base De un país La educación La imprenta La imprenta Que es como decir Internet Ahora Introdujo Muchas cosas Que en su momento Tal vez Como que molestaron Y después El que vence El que gana Siempre Siempre quiere Borrar Lo que hizo El anterior Sobre todo Si son De distintas Posiciones Ideológicas La logia No me acuerdo Cual era la segunda Pregunta Pero la tercera Es la influencia De la logia La logia Lautarina Tenía esas ideas Monárquicas Y Carrera Las repudiaba Carrera Las denunció Cuando tuvo Su imprenta En Montevideo Denunció Las ideas Monárquicas De la logia Cuando mandaba Las cartas Para los reyes Pidiéndole Monarcas Para América Él No estaba De acuerdo Con eso Él Era diametralmente Opuesto Él Quería República Con presidentes Elegidos Entonces Eso es una Gran diferencia Y creo Que La Escuela José Miguel Carrera Así como las que Llevan su nombre Tienen que hacer Que sus alumnos Conserven ese Respeto A los valores Patrios Pero además Que sean creativos Porque Carrera Esencialmente Fue Un genio Creativo A él se le ocurría Hacer estas cosas Yo creo que La gente Que hace cosas Novedosas Muchas veces Es combatida Y la gente Que no hace Nada Está bien Dicen Bueno Y está bien Y el que El que inventa Algo nuevo Va un poco Contra la corriente Entonces Yo creo que Es muy Muy importante Darle ese giro Hacia lo creativo Creo que Que eso Podría ser Una característica De Porque pienso Que Carrera Está Está en una parte Casi como un genio Porque cuando uno ve Que fue a Estados Unidos No sabía Inglés Aprendió inglés Para poder contactarse Se consiguió Buque Él tenía una visión Marítima De que había Que Que liberar A Chile Por mar Todas esas cosas Son creativas Son Unas mentes Diferentes Entonces Creo que Esa podría ser Una impronta Muchas gracias Por su respuesta No sé Alguna Una parte Que no recuerdo Cual me preguntó La segunda pregunta Lo último Que usted respondió Era lo que Él había preguntado En la segunda pregunta Ya Perfecto Agustín ¿Por qué Se llamaba Secta Lautarina? Porque Por Lautaro Esta Esta fue Fundada Principalmente En Londres Por Miranda Miranda Era Una persona Que reunía A libertadores De América Pero con esta idea Monárquica Pero le puso Lautaro Porque Lautaro Estaba En el poema La Araucana En que Se lo Ensalzaba mucho Como alguien Que luchaba Contra la opresión Y la logia Que era De corte Mazónico Aunque realmente Ahora Las personas Que son Mazones Dicen que Realmente No eran Mazones Pero Eran de corte Mazónico Hacían ceremonias Mazónicas Tenían 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 Esta sociedad Secreta Y le pusieron Lautarina Por Lautaro Que se había Que se había Impuesto Como un líder De los araucanos Contra La dominación Española Muchas Muchas Gracias Por su Respuesta Hay más Preguntas Por parte De las Personas Agustín Órdenes Otro Alumno Nuestro Agustín Quiere hacer una Pregunta Buenos días Profesor Felipe Soy la mamá De Agustín Quiero Felicitarla Y decirle Que me encantó La charla Muy Muy buena Estoy Encantada De escucharla Y aprender Un poquito Más También Yo Eso Gracias Gracias Muchas Gracias Espero algún Día ir a los Andes De nuevo Porque me Encantan los Andes Pero No he Vuelto Antes iba Casi todos Los años Hacíamos Una ceremonia Para el 15 de octubre Que es el Día del Nacimiento De carrera Era muy Lindo Ahora Tiene que Hablar Con su Alcalde Y decirle Que la Vuelva A nacer Vamos A hacerlo Y Montserrat Parece Que No No sé Si hay Algunas Otras Preguntas Consultas Con respecto Don Alejandro Buenos días Tiene que Sacar Está silenciado Ahí está Buenos días Junto con Saludar La iniciativa De la escuela Y la Brillante Exposición De El día De hoy Yo quisiera Pedirle Si nos puede Contar Un poquito Más Qué fue De la De la Familia De José Miguel Carrera A partir Del Desenlace Trágico De su Vida Porque Tenemos A otras Carreras Interviniendo En En la Historia Nacional Años Después Digamos O sea La pelea No Concluyó Ahí También Sino Que Siguieron Trabajando En la Construcción De la República No sé Si nos Puede Contar Algo De Eso Sí Estupendo Mire Mercedes Volvió A Chile Con sus Cinco Hijos Y Carrera Le había Pedido Al Coronel Benavente Que fue Su Compañero De toda La Vida Y Que lo Acompañó Hasta Su Muerte Pero Lo Indultaron Y Le dijo A su Compañero Al Coronel Benavente Que se Casara Con Mercedes Para Protegerla Pero Benavente Quedó Cuando Volvió A Chile Quedó Preso Varios Años Entonces El Hermano De Pero De los Hijos De José Miguel Carrera José Miguel Carrera Fontesilla Su hijo Participó En dos Revoluciones Contra Montt Y murió En el Exilio El pobre Nació En el Exilio Y murió En el Exilio Pero El Hijo El Nieto De José Miguel Carrera Que era Ignacio Carrera Pinto Que será Nieto José Miguel Carrera Murió En el Combate La Concepción Él Jamás Dejó Que se Arriara La Bandera Chilena Cuando Le dijeron Que Se Rindiera Él Dijo Por Mis Venas Corre La Sangre De Mi Antepasado Cuya Estatua Está En Alameda Y yo No Voy A Rendirme Jamás Como Buen Chileno Así Que Ese Un Ejemplo Precioso De Heroísmo Hasta La Muerte De Ignacio Carrera Pinto Nieto De José Miguel Carrera Y Tío Abuelo Mío Muy Buena Su Pregunta Muchas Gracias Muchas Gracias Montserrat Una Consulta ¿Qué Consecuencia Trajo El Conflicto De O'Higgins Y Carrera Bueno La Consecuencia Fue Que Se Enfrentaron Porque O'Higgins Había Hecho El Tratado Del IRCAI Con Los Españoles Eso Fue En 1814 Fue Muy Triste Obligado Por La Circunstancia Hizo Ese Tratado En Que Chile Volvía A Ser Español Y O'Higgins Se Erigió En Comandante De Los Españoles Realmente Aunque Él No Se Decía Así Pero Carrera Seguía Con La idea Patriótica De Ser Un Chile Independiente No Con Los Españoles Y Ahí Se Enfrentaron Y Eso Fue Muy Doloroso Para Chile Y Para Después Porque Después Como O'Higgins Pertenecía A La Logia Lautarina Posteriormente El Año 1817 Después De La Batalla Chacabuco José de San Martín Lo Impuso Como Gobernante De Chile Así Que Y Realmente O'Higgins Fue Muy Cruel Con La Familia De Los Carreras Les Quitó Todo Les Quitó Los Campos Le Mandó La Cuenta Cuando Murieron Los Dos Hermanos Carreras Fusilados En Mendoza Bernardo Higgins Envió La Cuenta Al Papá De Los Carreras Que Estaba Vivo Y El Papá De Los Carreras Tuvo Que Pagar La Cuenta De La Ejecución De Sus Hijos Yo Tengo Ese Documento En Mi Poder Fue Una Cosa Muy Cruel Así Es No sé Si hay Algunas Otras Consultas Ya Para La Señora Ana María Ried Carrera Agustín Buenos días Agustín ¿Usted Sigue El Contacto Con Por Ejemplo Con Los Tátara Tátara Nietos De José Miguel Carrera No No Hay Mucha Mucha Descendencia De José Miguel Carrera Me He Encontrado Con Muchos Pero No Con Todos Tátara Nietos Eran Compañeros De Mi Padre Pero Realmente Que No Mucho Pero Descendientes Directos Yo Sé Quienes Son Los Descendientes Más o Menos Por Los Apellidos De La Familia Que Se Casaron Las Hijas De José Miguel Carrera Al Casarse Perdían El Apellido Carrera Sus hijos Porque Aquí En Chile Siempre Se Se Pone Primero El Apellido Del Hombre Entonces Una Se Casó Con Un Valdés Entonces Son Valdés Carrera La Otra Se Casó Con Un Vial Son Vial Carrera Y Así Sucesivamente Entonces Hay Muchas Personas Que Son Descendientes De Carrera Y No Lo Saben O No Han Estudiado Pero Generalmente Los Que Descendemos Del Hijo Hombre Si Nos Conocemos Mejor Porque Se Conservó Más Tiempo El Apellido Carrera Benjamín Allende Levantó la mano Para hacer una consulta Benjamín Buenos días Buenos días Una pregunta ¿Usted es hija De José Miguel Carrera O nieta? Más que nieta Soy como Como tatara nieta Porque José Miguel Carrera Hace Dos años Hace más de Doscientos años Que se murió Ojalá Que hubiera Vivido Tantos años Bueno Este año Se cumplen Los doscientos años De la muerte De José Miguel Carrera Este año Se cumplieron El cuatro de septiembre ¿No? Sí El cuatro Se celebró Esto No se celebró Se recordó En el monte Una cosa Muy Muy Grandiosa Una Recreación histórica Preciosa Que llegaron Recreadores históricos Vestidos Con los uniformes De la época Y recrearon La muerte De Carrera También se hizo Una misa Se puso Su calavera En un Dentro de la parroquia En un lugar Muy destacado También Es que ahí En el monte Como está la casa Que era de los Carrera Hay un túnel Que conectaba La iglesia Con la casa De los Carrera Ese túnel Existe La USACH La universidad Hizo un estudio Y logró Sacar de los escombros Cinco metros De bóveda De ladrillo Del túnel Que unía Ambas La parroquia Con la casa De don Ignacio De la Carrera Así que Hay cosas Muy históricas Ahí en el monte Muchas cosas Que visitar La casa De los Carrera Está intacta Está preciosa Pero no está En poder De la familia Carrera De otra familia Pero que ha conservado Muy bien la casa Gracias De su tiempo De su tiempo No sé Porque quedaron ahí Unas manos levantadas Pediríamos por favor Que los que ya hicieron Las preguntas Bajen las manitos Para poder Determinar Quienes aún faltan Por hacer consultas Don Manuel Campos Y veo también A Vicente A Amaro Que están levantando La mano Ya Don Manuel Después viene Amaro Vicente Y Alejandro No sé si O quedó la mano Ya Buenos días Primero que nada Agradecer La visita Ya Y la exposición Que hizo Muy buena Me encantó Quería saber Si La pregunta era Si La serie Que se hizo En televisión Refleja Fielmente Lo que La vida De José Miguel Carrera Desde su punto De vista La refleja Muy bien Refleja Ese amor Que tuvo Por Mercedes Desde Desde que ella Era muy pequeña Y Y refleja Su Su lucha Fue muy bien Asesorada A mí Me preguntaron Varios detalles Y yo creo Que está Muy bien Me gustó El actor Lo hizo Con mucha Dignidad Y Creo que Es valiosa Esa serie Yo creo Que hay que Verla de nuevo Me gustó Mucho Muchas gracias Que se refiere A la serie Héroes No es cierto Que se transmitió A la serie Héroes Canal 13 Canal 13 Sí Muy muy Y eso quería saber Si usted había Participado En esa Entregando Información En esa serie Sí Sí me consultaron Me consultaron Sobre todo Me consultaron De la batalla De las tres Hacequias Que es cuando Carrera Venció A O'Higgins Y O'Higgins Se encerró En una carpa No quería hablar Ni nada No se quería dar Por vencido Pero estaba vencido Y Carrera Fue a hablar Con él Y le decirle Únete Y O'Higgins No le contestaba Nada Pero Yo No le dije Que Carrera Se había Exasperado Y le había Dado una cachetada Eso no es real Solamente Carrera Que estaba Molesto Porque lo había Vencido Y no se quería Integrar A su A su A su Ejército Quería seguir Independiente Entonces Era Era Ese momento En que venían Avanzando Los españoles Desde el sur Tenían que unirse Los dos ejércitos Y esa parte O sea que me consultaron Varias cosas Muchas gracias Amaro Hermosilla Ya Tía Mi pregunta es ¿Cómo afectó La muerte de Carrera A su familia Y después De su movimiento Lo que tenía él ¿Cómo afectó Después de su muerte Todo lo que Ya había hecho? Bueno Después que él murió Todo Estaba Gobernando O'Higgins En Chile Él tuvo que Su señora Tuvo que volver En condiciones Desastrosas Por suerte Que ese Benavente Se casó con ella Para protegerla Y darle Ayuda A los cinco niños Y Sus bienes Estaban incautados No tenían nada Pero Y Javiera Carrera Que era la única De los cuatro hermanos Que había sobrevivido Que estaba en Montevideo No 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 Se atrevía A volverse A Chile Cuando Murió Cuando O'Higgins Abdicó Y se fue A Lima Javiera Se volvió Desde Montevideo Por mar Por el Cabo de Hornos Porque no quiso pasar Por Mendoza Porque allí Habían muerto Sus tres hermanos Juan José Luis Y José Miguel Entonces para ella Pasar por Mendoza Era demasiado triste Demasiado terrible Así que hizo Un larguísimo Viaje por mar Para volver a Chile Cuando ya O'Higgins Había abdicado Y no tenía Temor De la represalia Me aparece Martín En la fila ¿Cómo? Martín Ortega Quiere hacer una consulta Sí Me quería preguntar Si usted todavía Sigue teniendo Algo de sangre De José Miguel Carrera Por ejemplo Sí Por supuesto Toda la sangre Que Toda la sangre Que corre por nosotros Viene desde Nuestro abuelo Nuestro tatarabuelo Así que a mí Me toca Sangre de Carrera De José Miguel Carrera Ya Gracias De nada Vicente ¿Para usted ¿Cuál fue la parte Más bella De la vida De José Miguel Carrera? La parte Cuando estuvo Al mando De Chile Y Trajo la imprenta Y dio la educación Para todos Eso me encantó Que le dio educación Para los hombres Y para las mujeres Que hizo vacunarse Cuando había viruela Que fundó Que fundó La biblioteca nacional Que hizo Hizo Unos reglamentos Para que los policías Limpiaran Y arreglaran Las calles Y vieran Todo el orden De las ciudades Que se alumbraran Hasta decía Que se pusieran faroles En las calles Porque no había Luz eléctrica Recuerda el niño Entonces Cada persona Tenía que poner Un farol Afuera de su casa Para que se alumbraran Las calles Era una vida Muy Muy rústica En ese tiempo Así que Todo era difícil Había que andar A caballo Para todas partes Pero yo creo Que la vida De carrera Más linda Quizás transcurrió En su campo En su juventud Cuando era muy joven A él le encantaban Las carreras De caballo Su campo Verlo sembrar Su padre Era más que todo Un agricultor Yo creo que Esa era Pero para mí La parte más linda Cuando fue presidente Y pudo introducir Todas las mejoras Que él quiso Aunque algunas No quedaron Inmediatamente Pero él introdujo Todo lo que él pudo Así es Bien Bueno Sé que hay muchas personas Todavía hay que tener Sus manitos levantadas Pero en virtud Del tiempo También ¿Cierto? Ya son casi Las once de la mañana Terminamos ya Este bloque Para dar Un receso Y que puedan conectarse A las clases siguientes Bueno Primero que todo Y en nombre En nombre yo creo De la escuela Agradecer Señora Ana María Su presencia La paciencia Para responder Las preguntas ¿No es cierto? Quedamos muy Muy contentos Y satisfechos También Por todo lo que Usted nos pudo Contar Casi como Como Una fuente ¿No es cierto? Historiográfica Ya Que nos Podemos nosotros Acceder un poco A esta figura Que nosotros La podemos ver En monumentos En cuadros Pero que También se humaniza A través de su relato Y eso Es importante No sé si La señora Marcela Quisiera Decir alguna palabra Sí Yo siento que El tiempo Se nos hizo Muy breve Señora Ana María ¿Ya? Yo creo que Hemos estado Conectados Una hora Pero la verdad Siento que Ha sido Ha sido Yo quedo Con ganas De verdad De poder conectarnos En otra ocasión Y poder darnos El espacio Quizás Para poder responder A las preguntas Que quedaron pendientes ¿Ya? Y me alegra mucho Haber escuchado A los niños Que le hayan Hecho preguntas Porque en el fondo Ese es nuestro Principal objetivo Nosotros aprendemos Como adultos Inclusive Me imagino Que Felipe Le comentó Que durante Esta semana Y la próxima Todas nuestras Actividades Curriculares Están siendo Digamos Traspasadas Por la figura De José Miguel Carrera Que para nosotros Es súper importante Solamente Yo quiero agradecerle Su participación El tiempo Y yo deseo Que mantengamos Verdad El nexo De nuestra escuela Con el instituto Que usted dirige Así que solamente Dar las gracias Hubiese querido Quizás más ¿No? Yo creo que Quedo con esa Sensación De que nos faltó Tiempo De que Con ese interés Quizás de volver A Por eso repito Quizás en otra ocasión Volver a contactarnos Con usted Para Quizás Darnos otro espacio Para poder compartir Sobre la vida De José Miguel Carrera Que me parece Súper interesante En lo personal Debo decir Que Me produce Mucho gusto Yo vibro ¿Verdad? Con esas ideas De libertad Que él tuvo Por nuestra patria Y Yo espero que Obviamente Que nuestra república Se mantenga Así Y tenga personas Que la sigan amando Quizás como él lo hizo Eso Así que De verdad Muchas gracias Solamente eso Y había una pregunta Por ahí Que salió en el chat De cómo mantener El contacto Con el Instituto Felipe A lo mejor También A lo mejor La señora Ana María Pueda decirlo Así que Por mi parte Como directora Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ni un problema Mantener el contacto Yo creo que A través de Felipe A través de usted También Le puedo Si usted me manda Su correo Al correo nuestro Que Felipe Los tiene Los dos correos Podemos mantener Nuestro contacto Para que ustedes sepan Las actividades Que nosotros Estamos realizando Siempre Por ejemplo Esa actividad En el monte Que estuvo preciosa El 4 de septiembre Ahora Estamos Recordando A carrera Y reponiéndolo En el sitio Que le corresponde El ejército El 6 de septiembre El 8 de septiembre Inauguró Su nuevo edificio Precioso Que se va a llamar Edificio José Miguel Carrera Eso para nosotros Es un logro Enorme Porque el ejército Antes solamente Enseñaba sobre O'Higgins No enseñaban nada Sobre carreras Sobre su obra Sobre Que fue el primer Comandante en jefe El primero que mandó Las fuerzas Contra España No hablaban nada De eso Pero ahora Si lo han reconocido Porque la fuerza De los documentos Los impulsó A reconocer Este hecho Así que Tenemos muchas actividades Continuamente Y A través de Si estamos en contacto Yo les voy a decir Lo que estamos haciendo Quizás ustedes Pueden participar De alguna O Nosotros podemos Yo espero Que se abra Que se atenúe Esta pandemia Y podamos Lograr También Ir a los Andes Este lugar tan histórico Y así Continuar En contacto Bien pues Muchas gracias A todos los Asistentes A la charla Esta Esperamos Que sea la primera De muchos otros Contactos Muchas otras cosas Que podamos organizar Que podamos También brindar No solo a la escuela Sino que a nuestra comunidad Ya Que eso también es Sumamente importante Como una misión Como un rol Claro Yo creo que también Todas las escuelas De los Andes Podrían recibir ¿No es cierto? Sí Así es Así que Nos queda Bastante Bastante tarea Para Un futuro Cercano Y esperando Como usted decía ¿No es cierto? Que esta pandemia Ya termine Y podamos volver A la presencialidad Y lógicamente Ahí sí que podríamos También Generar Otro tipo de actividades Que también Puedan ser muy Llamativas Y que puedan servir A todas Y a todos ¿Ya? Estupendo Muchas gracias Señora Ana María Otra vez Al instituto Por favor también Haga llegar ¿No es cierto? Nuestro agradecimiento Y nos estamos Viendo Muchas muchas gracias A todos Muchas gracias Gracias a ustedes Hasta luego Que estén muy bien Gracias